Verás, cuando se habla de Cristian Castro y de Luis Miguel, lo primero que se le viene a la mente a cualquiera es el tema de los agudos. Agudos increíbles, agudos estratosféricos. Sin embargo, todo tiene un inicio. Y en este video vamos a aprender qué es lo que tuvieron que pasar ellos para dominar ciertos aspectos de su laringue. Vamos a aprender sus bases técnicas. Aunque no lo crean, en algún momento, en el principio de sus carreras, Cristian Castro y Luis Miguel tuvieron adversidades con su voz. Tuvieron problemas en su canto como cualquier otro ser humano. Y precisamente en estas etapas, ellos lograron hacer algo que tú también tienes que aprender. Y que obviamente vas a aprender con este video. ¿Quieres saber a qué me refiero y quieres emplearlo en tu canto? Pues bienvenidos a las Noches de Dorian y empecemos. Empecemos con el gran Cristian Castro. Este es un video de Cristian cantando por primera vez en un concurso. Si se fijan, tiene un problema aquí. En estas partes, se le cerraba el sonido. Y sí, Cristian tiene un timbre de voz lindísimo. Quizás el timbre de voz más claro y especial que he escuchado en mucho tiempo. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Pero quiero que entiendan esto. De nada vale tener un color tan lindo en la garganta como lo tiene él, si no puede salir y mostrarse cómodo en todo su esplendor. Por más belleza interna que tengas, no se va a poder apreciar si los músculos de tu laringe, los músculos de tu garganta, te aprisionan la voz. Es como que este hombre tuviera un corcel aquí. Pero a veces, ese corcel se le queda encadenado, se le estanca. Y eso es precisamente lo que le sucedía a Cristian en esta etapa. Eh, y fíjense en el detalle, ¿eh? En sus inicios, su nombre artístico era Cristian, con K. En fin. Pero aún así, Cristian, ya desde sus inicios, demostraba que las zonas medias no eran precisamente su fuerte. Pero en los agudos, en los agudos, salía el corcel. Como se nota que Cristian era muy fan del metal desde entonces, muy buenos agudos. Veamos otro ejemplo. Este es Cristian cantando en el programa de su mamá, Verónica Castro, por allá en principios de los 90. Relógen de tu camino. Sé que mientes al besar y mientes al decir. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más de lo mismo, se le cerraba la garganta en muchas partes. Pero de alguna manera, en los agudos, salía su corcel libre. Te prende el tiempo en tus manos. Entonces Cristian sabía que aquí tenía un problema, que había que trabajar. Y esto fue lo que aprendió con sus profesores de canto. Todos saben que Cristian Castro llevó clases con Seth Ricks, que es un coach vocal muy famoso, ya que entrenó a grandes como Michael Jackson, Stevie Wonder, etcétera, etcétera. Sin embargo, poco se habla de un profesor de canto mexicano que tuvo Cristian Castro. Y ese fue Emilio Pérez Casas, quien fue un profesor de música y canto muy reconocido por entonces. Pues nada más tomar muchas clases de canto, tomo con el señor Seth Ricks, con el señor Emilio Pérez Casas, que tú también tomas, ¿no? Sí, he tomado con él. Según lo que ha investigado, el señor Emilio Pérez inculcaba nociones de canto lírico a sus alumnos. Que era precisamente lo que le hacía falta a Cristian Castro para desatorar su garganta. El gran problema de Cristian en ese entonces era que no lograba dominar la estabilidad en su laringe y desactivar ciertos músculos constrictores. Y eso hacía que se le apretara el sonido. Entonces, con un profesor lírico, se le hizo ver la importancia de un descenso de laringe para crear más espacio y así evitar estrangulamientos. Has estudiado ópera también, tengo entendido. Ópera italiana, al principio estudié. Y ya absorbiendo estos conocimientos es que llega su primer disco, Agua Nueva. Con este sonido tan peculiar en su voz y que muy pocas personas reconocen. Nubes que antes fueron rosas. Siempre hay una luna en cada canción. Con un sueño ver tu cuerpo. Si yo no les digo que esta voz que oyen es de Cristian Castro, ni se lo imaginaban. Fíjense cómo su sonido tiene esa tendencia al descenso, a la oscuridad. Sin volar. Sin volar. Estarás conmigo, niña. Estarás conmigo, niña. Que fui feliz. Que fui feliz. Y esto le cambió completamente la dimensión a su sonido. Le ayudó a crear ese espacio del que estaba careciendo. Pero como sabemos, con el pasar de los discos y de los años, Cristian fue cambiando su configuración y su técnica. No se quedó en esta forma de canto. Que yo hubiera preferido que sea así. Pero cuanto menos, esta estructura sí le ayudó a asimilar este concepto. El espacio interno. Puedo equivocarme, pero a mi opinión, con Seth Ricks aprendió todo esto de voz mixta, agudos, etc. Pero esta forma de cantar oscurona y espaciada, a mi criterio, lo aprendió del señor Emilio Pérez. Y sí, ya desde estas etapas, a Cristian Castro se le comparaba con Luis Miguel. Y es que, si bien tienen un timbre de voz similar, Luismi también pasó por un proceso parecido antes de Cristian. Pero antes, una pregunta que solo sabrán responder los verdaderos fanáticos. ¿Cómo se llama la película de Disney en la que Cristian Castro cantó la canción oficial? Es más, cantó más de una. Vamos a ver cuántos son capaces de acertar en los comentarios. Prosigamos. En el caso de Luis Miguel, estaba pasando por un tema complicado, por esta etapa del cambio de su voz. En su niñez, muchos les decían que con el paso de los años le iba a cambiar la voz y que iba a perderla. Incluso hay una entrevista muy famosa sobre eso. Tú sabes, Luis Miguel, que tú vas a perder la voz en unos dos años más, ¿no es cierto? O sea, por razones lógicas y obvias, tienes que cambiar la voz. Y a lo mejor tu carrera no va a ser el canto. Entonces, Luisito Rey, según la serie, Luisito Rey invertía mucho en Luis Miguel. Y más que seguro, les apuesto a que le contrató profesores de canto. Pero ojo, no cualquiera. Profesores de canto que sabían de técnica para que pueda aprender esta tendencia a la ringe baja. ¿No me creen? Pues este es Luis Miguel en su forma de cantar antes del 84. Nos quedamos solos, todos se marcharon. Y este es Luis Miguel en su forma de cantar después del 84. Y esto se vio reflejado sobre todo en discasos como Palabra de Honor. Por ahí el de Soy como quiero ser. Pero donde más lo sentí fue en el disco que grabó con Lucerito, Fiebre de Amor. El amor será por siempre, siempre la gran verdad. Ahí se siente como Luis Miguel le estaba aplicando a esta técnica con todo. Dicen que por las noches no me salieron. Y ya con el pasar del tiempo y de sus discos, su técnica fue cambiando. Aunque no abandonó del todo esta técnica, ¿eh? Y por eso mismo pudo conservar y evolucionar mejor su técnica vocal. El tema con la laringe baja es que muchos lo relacionan con laringe baja igual a tenor o soprano. Y no necesariamente es así. Claro que no. Y tampoco es necesario descender la laringe completamente. Basta solo con una tendencia. Es decir, esto es mi laringe normal. Hola, hola, sí. Hola, hola. Aquí está completamente baja. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Y esta es con una tendencia un poquito hacia abajo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Entonces, si tiendo a hacer esto, lo que estoy logrando también es ganar espacio. Espacio interno. Tenemos que ganar espacio interno. Si ganas espacio interno, te va a ayudar a que tu sonido pueda salir libre, sin constricciones. Ya luego, Cristian comenzó a cantar más con una laringe media. Por ejemplo, en Yo quería... Tantas promesas que se apagan hoy. Si lo hubiera querido hacer con una laringe más baja, sonaría más o menos así. Tantas promesas que se apagan hoy. Cristian Castro con el tiempo sí que cambió su técnica. Pero Luis Miguel, de alguna u otra manera, la mantuvo. Por ejemplo, esta canción, cantada por ambos, la de No me platiques más. Noten cómo Luis Miguel la canta con un toque más oscuro, quizás más presencia en voz. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Pero Cristian Castro le aporta una dosis de dulzura. Su timbre es muy claro. No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Y por eso es que, a pesar que tienen una voz por ahí similar, sí que hay una diferencia marcada en sus estilos, dado a la técnica. Te quiero tanto que me encelo. Te quiero tanto que me encelo. Entonces, por supuesto que la posición de la larinque tiene mucho que ver. Ustedes juzguen cuál les agrada más. El cómo evolucionó la técnica de Luis Miguel y cómo evolucionó la técnica de Cristian Castro será tema para un nuevo video. Si les gustaría que hablemos de eso, déjenlo en los comentarios. Y si bien estos dos grandes no lograron mantener siempre esta configuración, cuanto menos en su momento cumplió una función. Les aportó algo sumamente vital para su forma de canto, que es lograr desactivar aquellos músculos que apretujan. Por eso, es muy importante que ustedes aprendan a dominar su laringe. No deben permitir que se mueva arriba como si nada. Esto se los expliqué mejor en este video de acá. Se los recomiendo mucho si es que no saben de qué estoy hablando. Otra pregunta para conocedores. ¿Cómo se llama la película de Disney en la que Luis Miguel cantó la canción principal? Así es, tanto Luis Miguel como Cristian Castro llegaron a cantar para películas de Disney. Vamos a ver cuántos son capaces de acertar correctamente en los comentarios. Entonces, si nosotros logramos que nuestra laringe no suba para apachurrarnos, vamos a mejorar enormemente. Y seguramente muchos incrédulos mala leche dirán, No, eso no es técnica. Lo que pasa es que esas partes de la canción de Cristian eran graves y por eso son oscuras. Ok, les voy a mostrar cómo cantaba Cristian esta canción de Agua Nueva antes y cómo la canta después. Fíjense cómo es el mismo tono, solo que a uno le da estos tintes más oscuros por una tendencia a laringe baja y el otro, su timbre es más claro por una laringe más elevada. Y para que terminen de asimilar esto, les voy a mostrar los casos de los imitadores de Cristian Castro y Luis Miguel. Este es un video de un imitador de Cristian Castro. Fíjense cómo cuando canta No Podrás, a este imitador le resulta más beneficioso imitar al Cristian de esa etapa. Yo no sé si este imitador es consciente de lo que está haciendo o si lo hace de forma instintiva, pero lo ha captado muy bien. Ahora vamos a escuchar al imitador de Luis Miguel. Fíjense cómo también tiene esa tendencia baja. Entonces observen cómo hasta sus mismos imitadores han percibido esto. Y ahora, este conocimiento es de ustedes, para que lo hagan parte de su técnica. Entonces, señores, muchos quieren aprender a cantar como Luis Miguel o Cristian Castro directamente por los agudos. Pero no se están fijando en las bases. Si ustedes quieren lograr llegar a esa finalidad, tienen que ver dónde empezaron estas personas. Cómo empezaron a construir su sonido. Y esta laringe controlada con tendencia hacia abajo, te dará una muy buena base en graves, medios y por supuesto también en agudos. Te estoy mostrando cómo lo hicieron estos grandes, que en su momento, también tuvieron problemas con su voz. Recuerda, laringe con tendencia baja, tienen que verlo como una forma de ganar espacio interno. Porque de lo contrario, se apretará. Y tu voz saldrá apachurrada. Así que ya sabes, si quieres cantar como tu artista favorito, pues entrena como tu artista favorito. Dale con constancia y disciplina. Más que seguro que conoces a un amigo o a alguien que le gusta cantar. Y te aseguro que esta información importantísima le servirá muchísimo. Así que compárteselo porque le vas a salvar la vida. Y recuerda, no sueñes tu vida, vive tu sueño.